Muy buenas chicos, bienvenidos una vez más Esta vez estamos en el Captain Tsubasa Zero Y lo que voy a hacer O lo que pretendo hacer es traerse una guía Una guía de... Bueno, del juego en sí, pero por partes O sea, me explico Pues en un vídeo voy a hablar sobre los personajes En otro sobre las cartas En otro sobre los eventos Sobre la liga, sobre todas estas cosas El de la liga tengo pensado Traerlo cuando acabe esta temporada De la liga Bueno, para que veáis como se utilizan Los puntos y todo eso El que os traigo hoy Es sobre Los personajes Permitirme mirar esto para quitar de aquí Vale, a visión mantenimiento Y quitar las visiones Estos vídeos los voy a traer con dos cuentas Una, mi cuenta Más grande Y el otro Es una cuenta Aquí, pequeñita Esta cuenta es pequeña Es nivel 13 La acabo de empezar Hara una semana Y bueno La voy a traer con estas dos cuentas Vale, el vídeo de hoy trata sobre los personajes Los personajes Los jugadores Son los jugadores Vale, bueno A ver, vamos a empezar en cero Los personajes Barra jugadores Es lo que necesitáis Es lo que necesitáis para formar un equipo O sea, es la base de este juego Por así decirlo Bueno, la base no sé Pero Porque la base es como un conjunto de varias cosas Pero es lo que necesitáis para formar vuestro equipo Como conseguís los personajes Los jugadores Vamos a ello Hay varias formas Vale Una de ellas es Los traspasos Los famosos traspasos Vais a la pestaña traspasos Y aquí si tenéis monedas de pago O monedas gratuitas Gratis Las conseguís Pues haciendo misiones En el modo de historia Etcétera, etcétera Podéis compraros También una vez al día O sea, hay misiones Por ejemplo esta Que una vez al día Pues te dan personajes Vale Para enseñaros esto Voy a ir con la otra cuenta Permitidme Ya que aquí en esta Pues No he hecho las tiradas ¿Vale? Y así lo veis ¿Veis? Pues aquí por ejemplo Esto es una misi O sea, es un evento Y una vez al día Pues te dan esto Vas Das a tirar Y te dan los personajes Puedes ver Puedes ir viendo uno por uno Todo lo que te sale O das aquí a skip Que es saltar Y ves al final pues todo Vale Aquí si te sale un personaje nuevo Lo ves Te pone nuevo y demás Y si no Te dan fichas Estas insignias Cuando te sale un personaje repetido Ya que en el juego No puedes tener el mismo personaje Más de una vez Entonces por ejemplo Yo no podría tener a este Tres veces Por lo tanto Pues me dan Fichas Si es insignias Si es de dos estrellas Te dan cinco Si es de tres estrellas Te dan cien Que es muy bueno Si das a este cosito de aquí Ves las habilidades Las habilidades Si que las puedes tener repetidas Por eso yo ahora mismo He conseguido tres cañonazos Que esto hablamos en otro vídeo De para qué sirven Y cómo se utilizan Las habilidades Y nada Volvemos al traspaso Y es así básicamente Esta es una manera De conseguir a los personajes Yo no tengo Bueno tendría para tirar esto Pero no quiero tirar Como veis hay mucho Esto va cambiando por evento Esto nada Esto en las medallas diarias También conseguís un personaje Y conseguís una medalla Para conseguir a este Tsubasa O en lugar de conseguir Un personaje y una medalla Podéis conseguir seis medallas Vale Yo aquí he conseguido Una medalla O sea una cosa de estas Y un personaje Como ya lo tengo Me dan cinco insignias Cinco fichitas de estas Más o menos Creo que entendisteis Cómo funciona el tema ¿No? Este cuando empezáis Tenéis diez días O sea durante diez días Os van a dar Un lanzamiento de diez cada día Para que consigáis pues cosas Y avancéis Y básicamente Esta es una de las maneras De conseguir a los personajes ¿Vale? Bueno vamos a dejar esta manera Vamos a ir a mi otra cuenta Permitidme Porque tengo que ponérmela Aquí en pantalla ¿Vale? Bien Aparte del traspaso en sí Esta es una manera Otra manera Es el modo De las historias secundarias En las historias secundarias Al final de la historia ¿Vale? De hecho Reúne insignias Y consigue un jugador original Al final de cada una De las historias Consigues un personaje diferente Yo lo hago con esta cuenta Porque aquí ya tengo Todas las historias hechas En el último capítulo Capítulo cuatro En todas es igual Vale Lo vamos a ver ahora rápido Eh Vais al capítulo cuatro Da igual la que hagáis En este caso Cuando hacéis una Veis que conseguís Estas cositas Y cuando tienes Un número En concreto Que es Ciento veinte Noventa Y creo que noventa No creo que es Ciento veinte Noventa No Treinta Noventa Ciento veinte Perdón eso Pues puedes desbloquear Este personaje Vamos a ir ahora A como se desbloquea Bien Pues aquí básicamente Conseguís estas insignias De los personajes Eh Aquí pues estáis limitados Solo a los personajes Que trae el modo De historias secundarias En algunos casos Como es Pues este por ejemplo No te trae un solo personaje Sino que te traen Tres personajes Entonces dependiendo En cual hagáis Pues conseguís Las de uno u otro Vale Trae tres personajes Esta es otra manera De conseguir Conseguís esas fichas Esas insignias Otra manera De conseguir Estas insignias Es compartidaos De insignias Vais aquí Y aquí Según vayáis avanzando En el juego Vais a ir desbloqueando Eh Permitidme quitar el filtro Vais a ir desbloqueando Más personajes A los que podéis conseguir Las insignias Vale Si acabáis de empezar Eh Vamos Voy a enseñaros aquí Si acabáis de empezar En la parte de las insignias No vais a tener Eh Todos los personajes Vais a tener algunos Y otros Como veis Por aquí Os va a poner bloqueado Pues para desbloquear A este personaje Tenéis que Pues llegar A cierto punto En la historia O alguna cosa Así Jugando de manera normal Veis Vais Y os lo pone Completa historia principal 4-6 En modo difícil Eh Completa el duelo 3-3 Vale Para desbloquear O sea Tenéis que cumplir Este requisito Aquí en difícil Y aquí en muy difícil 4-6 Tenéis que cumplir Estos requisitos Para poder desbloquear Lo mismo pasa Con los que ya tenéis Que no tenéis Desbloqueado Los Los tres Vale Solo tenéis desbloqueado Uno O cuando cumplís algo Dos Y en este caso Pues debería completar El 1-4 Muy difícil Tengo que Cubrir el 2-4 Para desbloquear O sea Tengo que Tengo que cumplir Estas condiciones Del modo historia Para poder desbloquear Esto Y pues vamos a Mi otra cuenta Que es donde tengo Todo desbloqueado Y os explico Pues aquí Es muy sencillo Simplemente entráis Y jugáis No hay mucho más Yo como ya los he jugado Todos No voy a jugar Partido Voy a A utilizar un Vale Salta partidos Pero es lo mismo Que si dais aquí Y cuando acaba El partido Os da una insignia De estas ¿Veis? Una Y podéis conseguir Al día 3 En cada uno De los partidos 3, 3 y 3 De cada uno Los personajes O sea Si tenéis Los tres partidos Desbloqueados De este personaje Podéis conseguir 9 el día Y aquí os pone Cuantas os hacen falta Pues para desbloquear Al personaje O para subirlo De rango Que ahora hablaremos De eso Bien Cuando ya tenéis Las insignias Y queréis Desbloquear Al personaje ¿Qué hacéis? Muy fácil Vais aquí A desbloquear Jugador De hecho aquí Os va a aparecer Un aviso Como este De oye ¿Qué jugador Para desbloquear? Pues le das aquí Le das al jugador Que tengas Las fichas Y te va a aparecer Aquí Y se desbloquea Se te va a aparecer Lo desbloqueas Y pista Y este jugador Pues ya estaría Desbloqueado En mi caso No tengo nada Como veis Tengo muchas fichas Aquí para desbloquear Pero no tengo ninguno Ahora para desbloquear Para enseñaros Vale Y otra manera De conseguir A los personajes Aparte de secundarias Insignia Y traspasos Los de traspasos No hay que desbloquear Vale Esto ya se te queda En la Directamente Tienes que desbloquear Los de aquí Es las historias De evento En las historias De evento Hay a veces Eventos En los que te dan Personajes Por ejemplo Yo os lo voy a enseñar Con estas Pero es lo mismo Que las de tiempo limitado Vale O las de reto Cuando En Os den un personaje Os va a aparecer Algún partido Que podáis conseguir Vale Aquí no lo tengo Permitidme ir a la otra Aquí sí que lo tengo Ya que aquí no lo he hecho Todavía Vale Vale Ya se Confunciona Vale Pues Cuando Os van a dar Como hemos visto Antes Con las misiones Os van a dar O directamente La ficha De personaje O os va a dar Alguna cosa Que podáis Enjar Por el personaje En este caso Pues nos dan Estas fichas De crecimiento Que luego Con ellas Coges Vas al mercado Del evento Que sea Y aquí en mercado Como veis Pues con cada dos De Monedas O cosas Del evento Puedo conseguir Una ficha Y nada Y conseguís las fichas Y lo mismo Y lo mismo Como antes Si bloqueáis Personaje Vale Digamos que ya tenéis A los personajes Pues ¿Cuál es el mejor Personaje? Esto Es fácil Pero a la vez Complicado Ya que hay varios Factores que influyen Para esto Vamos a ir a mi otra cuenta Si me permitís Aquí Vale Hay varios factores Que influyen Uno de ellos Es la potencia La potencia inicial Bueno de hecho Eso es la potencia Se lo voy a enseñar mejor Con el otro Ya que aquí No los tengo subidos Vale Uno de los factores Que influyen Es la potencia La potencia en sí La potencia base Por así decirlo La valoración De jugador Esta Vale Esto es un factor Que influye Pero esto Tampoco quiere decir Que cuanto más valor Tenga es mejor A ver Un 8000 Pues es Mejor Por supuesto No hay Discusión alguna Que por ejemplo Yo que sé Que este Que será 3000 O 2800 Vale Pero A lo que me refiero Es que por ejemplo Déjame A ver Vamos a ver este Aquí este 8400 Pues a lo mejor No es mejor Que Chubasa Que es 7400 Aunque tenga 100000 más De valoración Vale Pero uno de los factores Que tenéis que mirar Es la valoración Otro de los factores Que tenéis que mirar Y por supuesto La valoración Tenéis que intentar Ver la base O sea Quiero decir Las dos cartas Que vayáis a comparar Estén Con el mismo nivel Y las mismas estrellas Y todo eso O sea No me vais a comparar A este 4800 Pero que tiene Dos estrellas Pues con el otro Que me lo vais a comparar Con Bueno Con su basa Por ejemplo Que tiene 7400 Pero tiene Tres estrellas En este caso Lo quisiera comparar Voy a la pestaña De evolución Y veo Que cuando tenga Tres estrellas Con este mismo nivel Y grado de entrenamiento Llega a 7100 Entonces ya veo Que está un poco Por debajo de su basa Que está ya En estas condiciones Vale Pero eso es lo que digo No comparéis Estos datos Con estos Porque está en menos Nivel de entrenamiento Vale Eso es uno de los factores No es el decisivo Pero es uno de los factores ¿Cuáles son los otros factores? Los otros factores Son Las habilidades Vais a detalles Aquí del jugador Hay varias maneras De verlo Pero en detalles Y aquí Aparte la habilidad De equipo Que Algunos tienen Una habilidad muy guapo Pero esto no nos importa Esto del perfil Tampoco nos importa Lo que nos importa Son unas habilidades Que aparecen aquí Pero que no tienen Todos los jugadores Vale En este caso Este tiene una Es una característica especial Y entonces este Aunque tenga Menos poder Que nuestro querido Koji Hyuga Bueno tiene menos También porque es nivel 8 Vale Pero en este caso Aunque fuera al mismo nivel Y tuviera menos poder Que Hyuga Sería mejor que Hyuga Simplemente porque Tiene una característica especial Cosa que Hyuga no tiene Entonces ¿Qué hacen las características? Pues aparte de lo que ya tiene El personaje de base Aumentan cosas A él O al equipo entero O a parte del equipo En este caso Aumenta un 8% Su potencia de habilidad Sea lo que haga Remates Regates Lo que sea Al jugador Como CC O sea cuando está en su posición Y aumenta en un 3% Adicional la potencia de habilidad De los jugadores de Alemania O sea aparte de aumentar Te a ti un 8% Cuando Hacas un remate O utilices una técnica de regate O de entrada O lo que sea También aumenta A todos los jugadores alemanes De tu equipo De secundaria Un 3% Esas habilidades Que jueguen en posición delantero O de O de CC O de mediocampo Centrocampista Entonces pues claramente Este Solo por estos aumentos Y estas cosas Es mucho mejor Que Hewitt ¿Hay mejores jugadores? Sí Hay otros Que es que yo aquí No tengo ninguno Así que vamos a ir A mi otra cuenta Y son los que tienen Dos Hay los que tienen dos Permitidme Quitar el filtro Para ver a mis equipos Tochos Y este No sé si tenía dos No Este no tiene dos Este si tiene dos Sí ¿Veis? Pues hay los que tienen dos Y entonces Estos por supuesto Son mucho mejores Que los de uno Aunque tengan menos potencia En este caso Pues Mi Ryo Es Aunque sean posiciones diferentes ¿Vale? Pero pongamos que es la misma posición Pues Ryo Es mucho mejor Que nuestro Carlos De hecho Carlos No lo tengo en el equipo Vamos a compararlo Con otro delantero Para que me entendáis ¿Veis? Es el que tiene más poder Pero sin embargo No lo estoy utilizando Aunque ponga usando Es porque está en otro equipo No lo principal Y estoy utilizando Por ejemplo A Hyuga Porque la diferencia No es grande Y Hyuga es mucho mejor Porque tiene dos características Y luego Con las características En sí También las de un jugador Con el otro Hay que compararlas En este caso Pues tiene Tigre indomable Que Su propia O sea Su potencia de habilidad Aumenta en un 3% Por cada jugador De De esto De Japón Equipación de selección japonesa Colocado bien Aumenta por sí mismo Entonces Aunque esté solo él Ya tiene un 3% más En un equipo De Japón Equipación de selección japonesa Pues sería una bestialidad Sería un 33% Su habilidad Antiblocaje Reduce en un 50% La potencia de habilidad De blocaje De un rival En un duelo Esto también es muy bueno Porque es muy difícil Pararle O sea Si va a hacer un regate Si tal Es difícil pararle Porque ya Baja en un 50% Eh O sea Un regate Si Soy un genio Nada Bueno Baja en un 50% Dejámoslo ahí Eh Entonces es muy bueno Es un personaje muy bueno Tiene Buen poder Tiene unas buenas estadísticas O sea Unas buenas habilidades Y es bien Vale Más o menos Creo que entendisteis Tenéis que mirar Que tengan dos habilidades Son dos Porque más no hay Dos habilidades Que las dos que tengan Sean las mejores Para su equipo Vale Por ejemplo Este tiene dos Pero en este caso El antiblocaje Es un 30 Y del otro Era un 50 Que es mejor Y en este caso Pues cuando se posiciona Como delantero Mei Potencia habilidad Vale Pues en este caso Pues esta viene mejor Para un equipo De De delanteros De viento Y hace falta Pues A Mei Como O sea A Mei En la portería Es la portera Es una portera Si tenéis a Mei En la portería Pues ganaría Este 7% Y demás Bueno Ganaría estas cosas Y si no Pues esta habilidad No serviría Para nada Y os quedareis Con la de antiblocaje Que es un 30% Que Debido a esas habilidades Pues en un equipo Que no esté Mei Por ejemplo Pues pierde mucho Ante Ante Hyuga Sin mirarlo La valoración Vale Ahora estamos Ignorando esto Entonces tenéis que Tener muy en cuenta Todo eso Vale Más o menos Ya tenéis Vuestros jugadores ¿Qué hay que hacer Para subirlos? ¿Qué hay que hacer Para Aumentarlos? Pues se aumentan Tres cosas Uno de ellos Es el nivel El nivel es fácil Vais aquí a mejorar Mantenéis O dais a Mejora máxima Y os dice ¿Cuál es el nivel máximo Con las modelas Que tenéis Que podáis subirlo? Y listo No hay más El máximo es 70% De hecho Lo veis aquí En cada uno 70% Vale Otra cosa Este es un punto De mejora Otro punto De mejora Entre ambiente Aquí Conseguís Estas cosas Y Los mejoráis El máximo El máximo es Si esto me permite Vale Hay el base Que el base Es Como habéis visto En este Es esta cosita Naranja Luego está este Que es así como azul Luego está el dorado El de oro Por así decirlo Y luego está este El multicolor Una vez que habéis llegado Al multicolor Podéis mejorarlo más Con el multicolor A tope Con el multicolor Así Aunque no va a subir No va a cambiar El borde Y no vais a poder Mejorarlo más Este es el máximo Que podéis alcanzar Esto es Otra cosa Que tenéis que hacer Para subir su habilidad Que es el entrenamiento Que es el nivel El grado de entrenamiento 4 El 4 full Por así decirlo El 4 lleno El 4 entero Y luego otra cosa Para subirles de nivel O sea Para hacer que tenga más poder Es la evolución La evolución Son estas estrellitas aquí Vamos a coger Por ejemplo No tengo aquí A su vasita ¿Dónde está? Aquí Vale Para evolucionarlo Tenéis que hacerlo Con insignias ¿Vale? Si conseguís Las insignias del personaje Ya está Daís a evolución Y listo Y si no Daís aquí a mercado Y también con Estas fichas Las insignias Estas Las fichas de insignia Recordad Estas son las que os dan Cuando tenéis personajes repetidos Entonces yo por ejemplo Ahora si tendría 425 Sin falta de tener Las 120 fichas Le doy a aceptar Porque sería como que las compro Y lo evoluciono Y estas son las tres maneras De evolucionar a un personaje Imagínate que tenéis al personaje A tope A tope A tope A tope A tope de power ¿Vale? Por ejemplo Este Hyuga Pues está a tope Su poder es 56 167 Y está a tope ¿Vale? Está a tope Con el entrenamiento a tope La evolución a tope El nivel a tope ¿Este es el poder máximo Que puede tener en un equipo? No Por ejemplo En mi equipo Hyuga Llega a los 60.000 64.000 Por dos factores Uno La variación La variación Es que si tú tienes Lo que te pone aquí En esta lista Por ejemplo Este Hyuga Pues tengo A este A este O a este Este Hyuga Va a ganar Un porcentaje de poder Por cada uno de estos En mi caso Al tener a este Al nivel 70 Al nivel 70 Y al máximo Pues gana 2.190 De poder Si tuviera estos dos Que no los tengo Pues ganaría también Entonces Cuanta más variaciones Tenga Más gano Los que no tienen variaciones No se les suma nada ¿Vale? En este caso No tengo a ninguno De estos Subasa No se me suma nada Aquí tengo a dos De estos Como veis Se me suma Unos 2.000 Por cada uno 2.000 Casi 200 Pues gana 4.300 Y con este Aumentas El poder Del personaje Eso es una de las cosas Y la otra Son las habilidades De equipo Cada personaje Tiene una habilidad De equipo Aunque sea una inútil Cada personaje Tiene una habilidad De equipo Entonces tú Si quieres utilizar Una habilidad De un personaje No falta tenerlo En la dirección Porque lo tengas Del banquillo Es de sobra Yo tengo por ejemplo A este señor Al señor Robson De Inglaterra Juvenil En el banquillo No lo voy a utilizar Porque es malo Para mi equipo No me interesa Pero gracias A su habilidad ¿Dónde está? Aquí el señor Robson Si lo veo Aquí está el señor Robson Pues gracias A su habilidad Pues aumento Muchísimo A casi todos Mis jugadores Por ejemplo Si os pusiera otro Pues como veis Bajaría Aparte una barbaridad Los 40.000 Y demás Oye Entonces Con tenerlo En reserva Si ya lo tienes En el equipo Pues bien No hay nada que decir Pero si lo tienes En reserva También sirve Aquí puedes hacer El que te dé Más poder El más valoración De equipo O el que te dé Algo que tú quieras A mi en este caso Coincide Que me da Todo lo que yo quiero Y encima Pues también me sube La valoración Y así Es básicamente Como se hace No hay más Con esto Subes el nivel De tus jugadores Luego vamos a hablar En otro Episodio En otro capítulo Como sea De los apoyos Que esto aumenta Las estadísticas Del personaje De manera individual Pero esto ya no tiene que ver Con el personaje Son cartas aparte Que tú le pones Vale Por eso no lo meto En este capítulo Y con esto Y un bizcocho Pues me despido De vosotros Espero que os haya gustado Ya sabéis Podéis comentar Lo que queráis Darle a like Compartirlo Y nos vemos En un próximo capítulo Hasta luego ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!